Se le llama zorro volador porque si os dais cuenta es un murciélago, pero parece un zorrito. Como todos los murciélagos tienen problemas para levantarse del suelo. Yo no quiero que me muerda porque estos animales muchísimas veces son portadores de la rabia. Si os dais cuenta es una especie de zorrito, mirad de la cara, es un zorrito. Había dos. Seguramente sean macho y hembra. Normalmente viven en grupos pero durante el día se quedan solitos. Y luego a medida que se va acercando la noche se van juntando, juntando hasta que llegan a sitios donde se van a comer fruta porque estos son frugívoros. Y esto nos da... ¡Ah! Paso a una parte muy importante de nuestra serie de los dragones. ¡Ah! 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 ¡Quieto, quieto! ¿Te das cuenta como son las alas? Las alas son brazos. A lo mejor si te doy una banana. Yo tenía una banana. Esto les encanta la fruta, tíos. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! A ver. Mira, 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 mira. Momento. Como me muerda la mos... Vale. A ver si se la come. Este se va a salir. Quieto. ¿Te das cuenta? Le gusta la banana. Bueno, pues estos animales son frugívoros, es decir, solamente comen fruta. Y estos son muy castigados. ¡Aum! Están muy castigados, pues porque se meten en las plantaciones de mango, sobre todo, y arrasan con las plantaciones en una noche. A diferencia de otros murciélagos. Estos tienen los ojos muy grandes, porque estos ven. Estos ven muy bien. Las orejas son grandes, porque escuchan bien, pero no son tan grandes como los murciélagos pequeños. Y como os digo, son animales, son mamíferos. Esto es un mamífero. Es decir, tiene tetas. Mamíferos porque tiene tetas y chupa tetas, chupa mamífero mama. Nacen los bebés y entonces se quedan con la mamá unos 3-4 meses hasta que ya pueden empezar a volar y empezar a comerse su frutita. Hay que comer mucha fruta. Estos cagan muy bien. ¿Por qué? Pues no me gusta fruta. ¿Vale? Pero como os digo, parte muy importante dentro de esta serie de programas son los dragones. Porque los dragones, ¿vale? Son muchas veces representados por un animal que parece un mamífero con alas de murciélago. Y es porque a la gente le dan miedo los murciélagos. Pero si os dais cuenta, es un animal que no muerde, que no ataca, que no quiere hacer daño. Solamente se quiere ir, está intentándose ir hasta que he dicho, chaval, tengo una banana. ¡Ah! ¡Ah! Se va a ir. Se va a ir en cualquier momento. ¡Ah! ¡Ah! Es totalmente diferente al de los murciélagos normales. Es más tipo zorro. Como veis, esto es un dedo. Es un dedo con una garra. Esto es un ala. En cualquier momento va a salir volando, ¿eh, chavales? Pero como os digo, son animales muy importantes para los ecosistemas. Es decir, estos, aunque se coman la fruta de muchísimos árboles y de muchísimos frutales, ¿vale? Tienen una cosa. Y es que son polinizadores. Con la caca, las semillas y todas las historias, pues van poniendo, van plantando por otros lados. Son animales que muchas veces le dicen los, como los demonios de la noche, la gente les tiene miedo, pero no es un animal que me quiera hacer daño a mí. Se ha colgado, ellos viven colgados, y en el momento que pueda, va a salir volando. ¡Una, dos! ¡Adiós! 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 Gracias.